Buenas, soy Estevez y esto es un vídeo para aprender StarCard 2. Continuamos con la serie Contra con unidades Zer, enfrentando en esta ocasión a la Cucaracha o Roach contra una serie de unidades aéreas Zer, como son el Mutalisco o Mutalisk, que es este de aquí el primero, el Señor de la Prole, Broodlord o Amo de la Colonia, el Envelecedor o Corruptor y la Víbora o Viper. Bueno, decir que de todas estas unidades aéreas, realmente la única que puede enfrentarse en combate con la Cucaracha van a ser estas dos de arriba, el Mutalisco y el Señor de la Prole, que son las únicas que tienen un ataque a unidades terrestres. El Envelecedor, como solo tiene ataque a unidades aéreas, no va a poder atacar a la Cucaracha y la Víbora, pues tampoco tiene un ataque directo, sino que tiene un uso de habilidades que tampoco van a servir para atacar a la Cucaracha. Bueno, la Cucaracha, por recordar un poco, es una unidad terrestre que tiene un ataque también solo en unidades terrestres, que tiene un ataque con saliva ácida que causa un daño de 16 y tiene un alcance de 4, teniendo un disparo cada 2 segundos en tiempo de Starcraft. Tiene, además, más uno de armadura, de base, de salida, es una unidad blindada y tiene 145 de vida. Por su parte, cada una de estas unidades, pues iremos viendo cómo se enfrenta la Cucaracha. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con el Mutalisco. Vale, si enfrentamos a un Mutalisco contra una Cucaracha, ¿qué podemos esperar? Pues ahora vamos a ver cómo la Cucaracha no puede hacer nada, nada más que huir, no puede atacar nada más que unidades terrestres. Con lo cual, aunque yo le dé a atacar, la Cucaracha no va a poder irse a ningún sitio. Nada más que huir, enterrarse, no va a poder atacar al Mutalisco. ¿Vale? Lo que sí tiene es bastante resistencia frente al Mutalisco, porque con la armadura que tiene y con la cantidad de vida que tiene, pues necesitaríamos 20 disparos de Mutalisco, necesitará nuestro adversario 20 disparos de Mutalisco para matar a una Cucaracha. Si hay más Cucarachas, pues sabemos que tiene un efecto de rebote cada disparo del Mutalisco y entonces, pues, haría más daño a las Cucarachas, ¿no? Pero en principio, un Mutalisco contra una Cucaracha tiene que disparar 20 veces para matar a una Cucaracha. Esto se nota luego en el juego, porque cuando nuestro enemigo sale a Mutalisco y nosotros salimos a Cucaracha, si tenemos bastantes Cucarachas, da igual que no podamos atacar a los Mutaliscos. Vamos a poder destruir su estructura muy rápidamente y poder llevarnos la victoria. ¿Vale? Bueno, pues vamos con otra unidad, como puede ser el Señor de la Prole. Si enfrentamos a una Cucaracha al Señor de la Prole, pues vamos a ver que sucede lo mismo. La Cucaracha solo puede atacar a las crías, ¿de acuerdo? No puede atacar al Señor de la Prole, propiamente dicho, a la unidad aérea. Con lo cual fijaros que además el Señor de la Prole sí tarda muy poco en acabar con una Cucaracha, con las crías. Si vemos un Señor de la Prole que se acerca a nuestra base y nosotros solo tenemos Cucarachas para defendernos, pues ya podemos echarnos para atrás y rezar para que nos dé tiempo a sacar algo. Porque realmente acaba muy rápido con la estructura y con las unidades. Sobre todo si son unidades terrestres como la Cucaracha que no lo pueden atacar, pues poco podemos hacer. Bueno, otra unidad más. Vamos a analizar ahora el embelecedor. ¿Qué sucede con la Cucaracha y el embelecedor? Si nosotros lo enfrentamos, pues no puede hacer daño. Ni el embelecedor a la Cucaracha, ¿veis? Ni la Cucaracha al embelecedor. El embelecedor recordemos que tenía ataque únicamente a unidades aéreas. Y al ser la Cucaracha una unidad que solo ataca a unidades terrestres, pues estas de unidades digamos que no interfieren entre sí. No se pueden atacar. ¿Vale? No tenemos que preocuparnos si vienen ese tipo de unidades. Al menos para matar a nuestras Cucarachas no las va a poder matar, no les va a poder hacer daño. Y otra unidad que nos queda aérea, que sería la víbora o Viper, pues es una unidad que tiene, de por sí no tiene ataque, lo que sí tiene son habilidades de magia. Y bueno, y si la enfrentamos, pues sucede que tampoco se pueden atacar. ¿Vale? Ni la Cucaracha a ella, ni la víbora a la Cucaracha. ¿Qué sí puede hacer la víbora? Pues puede, por ejemplo, abducir a la Cucaracha y traérsela para acá. Pero vemos que no le quita nada de vida. ¿De acuerdo? No interfieren. Estas dos unidades tampoco se pueden destruir, la una o la otra. ¿Qué unidades nos quedan? Pues nos quedan un par de unidades aéreas que son las clásicas, que son el Super Amo y el Supervisor. El Overlord o, vamos, el Overseer. Son las dos unidades que nos quedan por ver, ¿no? También se llaman Amo Supremo y Vigía Supremo, igualmente. ¿Vale? Como queramos llamarlo. Es decir, que estas unidades tampoco pueden atacarse entre sí. ¿Vale? Pasa igual que con la otra aérea. La Cucaracha no las puede atacar, pero estas unidades tampoco pueden atacar a la Cucaracha. Incluso el soltando un Mudaling, como es en el caso del Supervisor, pues el Mudaling tampoco podría atacar a la Cucaracha. La Cucaracha sí podría atacarlo a él y con un solo disparo, pues sí podría desvelar que es un Mudaling, pero poco más. ¿De acuerdo? Y en fin, eso ha sido todo, chicos. Espero que os sea útil, desearos suerte, que os divirtáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!